El mensaje de la palabra del Señor Muy importante y oportuno para este tiempo Permítanme un segundito Que vendría a ser como una segunda parte del mensaje que vimos el domingo pasado ¿Recuerdan? Cuando hablábamos de las señales antes del fin y todo eso Vamos a ver ahora, en este mensaje vamos a analizar lo primero que Jesús dijo en aquel momento Respecto a estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo y atravesando en esta temporada de la humanidad Vamos a ir por favor a la lectura bíblica en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 1 Y vamos a leer desde así Versículo 1 De Mateo 24 Dice así la palabra del Señor Mateo 24 versículo 1 Cuando Jesús salió del templo y se iba Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo Respondiendo él les dijo ¿Veis todo esto? ¿Veis todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo Que no quedará Aquí Piedra sobre piedra Que no sea derribada Versículo 3 Y estando él sentado Sentado Y estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie Os engañe Muy bien Vamos a analizar entonces desde aquí El mensaje de hoy Tome por favor su anotador Porque le voy a dar algunos textos bíblicos Como ustedes saben El otro día un hermano me dijo Pastor Me encanta Entrar los domingos a la reunión Y a los estudios bíblicos Me dijo Y yo dije Va Yo pensé que estaba predicando y enseñando Pero no dando estudios bíblicos Pero bueno Si lo tomo mejor todavía Mejor Me gusta Me gusta que lo tome como estudio bíblico Y que tome nota Y después se ponga a estudiar nuevamente La predicación El mensaje que se dio Otra vez lo comienza a ver en su Biblia Lo corrobore ¿Sí? Recuerden que eso es muy saludable Para nuestra vida espiritual Muy bien Entonces Comencemos por situarnos Por contextualizar esta situación ¿Dónde estaba Jesús En ese momento? Estaba en el templo Con sus discípulos ¿Sí? Estaban allí Mirando Observando Contemplando Los edificios Asignada al templo Construyó Y pueden ver que es grandioso ¿Sí? Y esto era una realidad La actividad que se realizaba En aquel entonces En aquel lugar En aquel templo Maravilloso Que tenía En las partes exteriores Del templo Algunos patios ¿Sí? Estaban los patios Donde todo el mundo Las familias completas Podían entrar Y estar allí Conversando Compartiendo Y demás Y otros patios Que ustedes pueden leer En la Biblia Como atrios ¿Sí? Los atrios Eran esos patios Otros patios Que eran especialmente Para mujeres ¿Sí? Para que solo las mujeres Fueran allí a hablar Cosas de mujeres ¿Sí? Tuvieran su espacio Y también había Un patio Que era destinado A los gentiles Los gentiles Como siempre les Les repito Para que lo graben En su mente Cada vez que lean En la Biblia La palabra gentil Habla de toda Aquella persona Que no pertenece A la nación de Israel ¿Sí? Toda persona Que no pertenece A la nación de Israel Es considerada Gentil Nosotros En la mayoría La mayoría de nosotros Somos gentiles Digo la mayoría Porque quizás Alguno de nosotros Tiene descendencia O ascendencia judía ¿Sí? Muy bien Judía o israelita Ahora Jesús Les dice Que este templo Que ellos consideraban Como el lugar más sagrado De toda la tierra De Israel El lugar Imposible De destruir En toda la tierra Y territorio De Israel Imposible De destruir ¿Por qué? Porque ellos consideraban Que la presencia De Dios Estaba allí Entonces Hacer un ataque Al templo Era atacar A Dios mismo A Dios mismo Y a Israel Tenía historias De cómo Dios Había defendido Frente a grandes ejércitos Había defendido Israel Y si Dios Había defendido En las antiguas batallas A su pueblo ¿Cómo no iba a poder Defender a su templo? Era obvio Era obvio que sí De hecho En algunos momentos Del pasado Hay historias Donde quiso ser invadido Por gente Que no era consagrada Al templo Y fuego Salió de la presencia De Dios Del lugar santísimo Y quemó A las personas Que habían pretendido Entrar a hacer Lo que no debían Al templo de Jehová Entonces Para los israelitas El templo Era imposible De ser violentado ¿Sí? Era inviolable Aquel lugar Por contar Con la presencia Misma Del Dios Todopoderoso De Israel Entonces Estas palabras Que dice Jesús A sus discípulos Obviamente Son palabras Que para los israelitas No tenían Ningún sentido Y podían Considerar a Jesús En ese momento Si lo hubiesen Escuchado públicamente Un falso profeta Porque él estaba Diciendo algo Imposible De ocurrir Él estaba diciendo Algo Que no tenía Forma Ni manera De que ocurriera Por eso Podrían haber Considerado a Jesús Como falso profeta Ahora resulta Que Jesús Dice Miren No quedará Piedra Sobre piedra Pero Que no quedara Piedra Sobre piedra El templo Era una obra Que inclusive Involucraba Una cantidad De fuerza Humana Una fuerza Animal Inclusive Para poder Derribar Esas rocas Para poder Derribar Ese roquerío Que significa De lo que estaba Hecho Ese tremendo Templo Entonces Realmente Era casi Una tarea Humanamente Imposible Pero resulta Que el odio Y la violencia Que tenía El emperador romano Por aquel entonces Contra el pueblo de Israel En los años 70 El emperador Vespasiano Envió a su hijo Con su ejército A conquistar allí A tomar La tierra De Israel A tomar Específicamente Jerusalén Y arrasó Con toda la ciudad Y con el Templo Incluido Y fue llevado Todo lo que estaba En el templo Fue llevado A Roma ¿Saben Dónde Dónde quedó Documentado Ese evento Dónde están Los sobrerelieves Que cuentan Cómo fue saqueado El templo De Jerusalén Y los soldados Se llevaban Los elementos Del templo Como el candelabro Y todo lo que estaba En el templo En el arco De triunfo Que se encuentra En Francia Ustedes pueden Googlearlo Busquen el arco De triunfo De Francia Y van a ver allí La imagen De la conquista De Jerusalén De aquel tiempo De los años 70 Después de Cristo Y allí está La imagen De los soldados Llevándose Todo lo que estaba En el templo Cosas Extraordinarias Maravillosas Que Jesús Profetizó Y sucedieron Al pie De la letra Entonces ¿Por qué hago Mención de eso? Pues porque Si mi Jesús Mi Señor El Hijo Del Dios Altísimo Me dijo Que no iba a quedar Piedra sobre piedra Sobre aquel lugar Que era imposible De ser violado Y violentado Me lo dijo Me lo anticipó Y sucedió Efectivamente Como él lo dijo Pues entonces ¿Por qué no voy a creer Todo lo demás Que viene más adelante En este pasaje bíblico De Mateo 24? Aquí es cuando Jesús profetiza La gran tribulación Aquí es cuando Jesús profetiza Los tiempos Del derramamiento De la ira de Dios Sobre las naciones Aquí es cuando Jesús profetiza Lo que iba a suceder Con todo Israel En este tiempo En estos últimos tiempos Esta es una profecía Como se la denomina De doble referencia Porque habla De dos tiempos Diferentes Habla del tiempo De la destrucción Del templo Y más adelante Habla de los últimos días Que serían los días Cercanos Y anteriores A su venida Por eso es que Jesús Les responde A sus discípulos Cuando ellos Les preguntan Maestro ¿Cuándo serán Estas cosas Y qué señal Habrá de tu venida Y del fin del siglo? Entonces Jesús Les contesta Lo que ellos preguntaron Específicamente ¿De qué cosas? ¿Cuándo serán Estas cosas? Dijeron los discípulos ¿Qué cosas? Esto de la destrucción Del templo ¿Sí? ¿Cuándo serán Estas cosas? ¿Y qué señales Habrá de tu venida? Entonces Él tenía que responder Estas dos cosas Por eso es que Responde Sobre la destrucción Del templo Y luego responde Sobre señales De antes del fin Y antes de su segunda venida Recuerdan El domingo pasado Veíamos que Antes de la segunda venida Había un tiempo Un periodo de tiempo De siete años De la tribulación Que iba a venir Sobre el mundo entero Y antes de la tribulación El arrebatamiento De la iglesia Muy bien Entonces Jesús dijo Antes que nada Antes de profetizar Nada Y de decir nada Dijo Mirad Que nadie Os engañe Esto Implícitamente Ya nos está hablando De la señal De los tiempos De estos tiempos Implícitamente Ya nos está diciendo Cuál es Cuál es Una de las Cuáles son Aquellas características De los tiempos finales Y esta es una De esas características En estos tiempos finales Antes de su venida Lo que estaría Manifestándose En la tierra Es El engaño De forma Exagerada Podríamos decir Porque el engaño Siempre estuvo En la tierra Pero por estos tiempos Y por estos días El engaño Sería manifestado De una manera Extraordinaria El engaño Por eso Jesús Lo primero que dijo Fue Ojo Cuidado Mirad que nadie Os engañe Muchos vendrán En mi nombre Muchos vendrán Diciendo Yo soy el ungido Yo soy el Cristo Y a muchos Se engañarán Muchos falsos profetas Se levantarán En aquel tiempo Así que Ojo Ojo Dijo el Señor Mirad que nadie Os engañe Y esta es la señal En la cual Nos vamos a ocupar Hoy Mirad que nadie Os engañe Ahora ¿Quiénes son Los que pueden ser Engañados? ¿Cómo pueden ser Engañados? Eso nos vamos a preguntar Esta tarde ¿Quiénes son Los que pueden ser Engañados? ¿Quiénes son Los que engañan? ¿Cómo pueden engañar? ¿Y cómo nosotros Los podemos descubrir Aquellos que vienen Con estas intenciones? Muy importante Porque vamos a ver En la palabra Que ser libre De estos hombres Morbosos Enfermos ¿Sí? Ser libre De estos hombres Es liberarnos A nosotros mismos De una destrucción Terrible Que va a venir Sobre el pueblo De Dios Que siga Las disoluciones De esta clase De líderes Y cuando digo Líderes Lo digo Con todas las letras Porque el liderazgo Tiene que ver Con la influencia Que una persona Sobre otros ¿Sí? Sea esta Una influencia positiva O una influencia Negativa Pero influencia Al fin Es la influencia Que se ejerce Sobre una cantidad De personas Puede ser Como dije Mala o buena Negativa O positiva Pero eso es liderazgo Entonces Por estos días Habrá mucha gente Que influenciaría Estaría influenciando A otra cantidad De gente Y los llevaría A la destrucción Por eso El Señor Jesucristo Nos anticipa Y nos dice Mirad Que nadie Os engañe Mirad Que nadie Os Engañe Cuidado Cuidado Con el engaño De los últimos tiempos Muy bien Primer pregunta ¿A quiénes Pueden Engañar? ¿A quiénes Pueden Engañar? Los Más Expuestos Al engaño Son Los Ollentes Y los Creyentes Recuerdan Ustedes Que les he hablado De estas categorías De oyentes Los que siguen A Jesús Tenemos Al oyente Al creyente Al discípulo Al siervo Y al amigo Estas son Las cinco Categorías De relacionamiento Que Dios Tiene con su pueblo Con sus hijos ¿Sí? Cinco categorías Cinco Cinco etiquetas Si quiere O cinco Clasificaciones En las que Podemos ubicar A las personas Ahora ¿Quiénes son Los que están Más expuestos Al engaño De estos cinco Los amigos De Dios Los siervos De Dios Los discípulos De Cristo Los oyentes O los creyentes Los más expuestos Porque expuestos Están Todos ¿Sí? Todos están Expuestos Pero los más Expuestos Los que corren Mayor peligro Son los oyentes Y los creyentes Ahora usted me va a decir Si se siente Identificado O no Con esa categoría ¿Quiénes son Los oyentes? Los oyentes Son los simpatizantes Del evangelio Son aquellas personas Que venían a Jesús A oír lo que Él enseñaba Y les agradaba La enseñanza De Jesús Les agradaba Las cosas Que Jesús decía Pero nunca Tomaron compromiso Con Jesús ¿Sí? Son personas Que nunca Decidieron Poner la mano Sobre el arado Ni decidieron Negarse a sí mismo Porque la Particularidad Del discípulo Es que se niega A sí mismo Y sigue a Cristo ¿Sí? Entonces El oyente Es una persona Que simpatiza Con el mensaje Que lo recibe Con alegría En el momento Pero luego Viene Satanás Y le roba La palabra Del corazón ¿Por qué? Porque está expuesto El oyente Está expuesto ¿Recuerdan Cuando hablábamos De las cuatro tierras? Una de esas tierras Es el oyente Que recibe La palabra Con alegría Es simpatizante Le encanta Escuchar El mensaje De la palabra De Dios Pero no retiene La palabra Porque viene Satanás Y se la roba Entonces El oyente Simpatiza Pero no se compromete Con el mensaje Son Oidores Pero no Hacedores Son Oídores Pero no Hacedores De la voluntad De Dios La escuchan Con agrado Pero no la cumplen No la hacen ¿Sí? No siguen Con compromiso El mensaje Del Señor ¿Quiénes son Los creyentes? Bien Creyentes Son aquellos Que avanzaron Al primer Al escalón Siguiente Primer escalón De relación Con Jesús Oyente Segundo escalón Creyente En este escalón ¿Quiénes son Los que están En este escalón De creyentes? Romanos capítulo 14 verso 1 Dice así Reciban bien A los cristianos Débiles Es decir A los que todavía No entienden bien Qué es lo que Dios ordena Si en algo No están de acuerdo Con ellos No discutan No discutan Enseñenles Pero no entran En discusiones Van a palabrería Que discuten Esto Porque todavía No entiende El creyente Es cristiano Tiene a Cristo En su corazón Pero es recién nacido Es infantil Espiritualmente Y no puede comer Alimento sólido Solo puede tomar Leche espiritual Dice la palabra Pero no alimento sólido No se puede alimentar Con alimento grueso Porque lo indigesta Espiritualmente No lo entiende No le entra En la cabeza Todavía no comprende Las cosas del espíritu Todavía es un creyente Carnal Como lo denomina La Biblia La palabra de Dios Aquel creyente Que todavía No ha muerto Del todo A la vieja vida Entonces es una persona Que está empezando A luchar Con su naturaleza humana Y está buscando La forma De ser un hijo de Dios Conforme a su voluntad Es un creyente Es una persona Que ya entró En compromiso con Cristo Conoce a Cristo Lo recibió a Cristo Tiene fe puesta En Cristo Y en su palabra Pero todavía No entiende Las cosas del Señor Entonces Romanos 14 1 le llama A estos creyentes Recién nacidos Les llama Débiles ¿Sí? Son personas Débiles Como si fuese Un niñito Totalmente dependiente Recién nacido Un bebito Una guaguita Que recién nace ¿Sí? Y depende totalmente De los mayores Que lo rodean De que lo alimenten Que lo limpien Que lo contengan Que le den cariño Afecto Que lo abriguen De todo ¿Entienden? Entonces ¿Usted se pondría A discutir Con una guagua? Con un bebé? Obviamente que no Porque ¿Quién sería El que queda en ridículo Si usted discute Con un bebé? Pues usted ¿Cómo se va a discutir Con un niño? Al niño hay que enseñarle No pelearse con él ¿Sí? De eso está hablando Este texto No pelee con el niño Enséñele ¿Sí? Con paciencia Con amor Vamos enseñándole Para que él vaya Entendiendo Paso a paso Poco a poco Vaya comprendiendo De qué se trata La voluntad del padre Entonces El niño Y el oyente Son los más expuestos A los engaños Porque es débil En cuanto a conocimiento Todavía no entiende Las cosas del señor Todavía no le son claras Repito el texto Que leí Repito el texto Es una versión De la Biblia Castilian Que dice así Reciban bien A los cristianos débiles Es decir A los que todavía No entienden bien Lo Lo entienden bien Qué es lo que Dios Ordena Si en algo No están de acuerdo Con ellos No discutan ¿Sí? Muy bien El desconocimiento Entonces A estas personas A los oyentes Y a los creyentes Los expone Al gran peligro Del engaño Y en consecuencia A destrucción De sus vidas Ustedes saben O sea Dice Por falta de conocimiento Mi pueblo Fue destruido ¿Sí? ¿Cuándo es destruida La persona? Cuando le falta Conocimiento Entonces Por falta de conocimiento Por falta de entender Lo que Dios Quiere para su vida Es que viene La destrucción Grande A la vida De una persona ¿De qué engaño Estamos hablando? ¿De qué engaño Estamos hablando? Ahora vamos a identificar Esto del engaño ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿A dónde tenemos Que estar con las antenas Allí Atentas Vigilantes Para que no nos venga Este engaño? Sabemos Obviamente Que todo el mundo Está bajo engaño Todo el mundo Toda la tierra Está bajo engaño Porque está bajo El maligno ¿Sí? El maligno El padre de mentiras El padre de los engaños Que ha enseguecido El entendimiento De los incrédulos Dice la palabra Tome nota por favor Y luego puede leerlo En 1 Juan 5.19 1 Juan 5.19 El otro texto Juan 8.44 Y el otro texto Segunda de Corintios 4.3 Repito Repito 1 Juan 5.19 Juan 8.44 2 Corintios 4.3 ¿Qué dice allí? 1 Juan 5.19 Sabemos que somos De Dios Y el mundo entero Está bajo El maligno Sabemos que somos De Dios Y el mundo entero Está bajo El maligno El maligno Muy bien Entonces Ahora vamos a Juan 8.44 Allí Jesús Dijo estas palabras Vosotros sois De vuestro padre El diablo Le dijo Jesús A los religiosos De su época Y los deseos De vuestro padre Queréis hacer Él Ha sido Homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay Verdad En él Cuando habla Mentira De suyo Habla Porque es Mentiroso Y padre De mentira Fíjense Todos los títulos Que Jesús Le puso A Satanás El diablo Pero tomémonos Del último Que dice Padre De mentiras Entonces Si en el versículo De primera de Juan 5.19 Dice que todo el mundo Está bajo el maligno Bajo el gobierno De Satanás Y Jesús Lo llama Este padre De mentiras Fíjense Bajo quién Están Bajo qué gobierno Está espiritualmente Hablando El mundo Están bajo El padre De mentiras Por lo tanto Están Permanentemente Engañados Y siendo engañados Y enseguecidos En su pensamiento Crítico Espiritual Están siendo Enseguecidos Para que no puedan Ver la luz Del evangelio De Cristo Que es Lo que dice Segunda de Corintios 4.3 y 4 4.3 y 4 Allí dice Pero si nuestro evangelio Está encubierto Entre los que se pierden Está encubierto En los cuales El Dios de este siglo Fíjense que dice Dios con minúscula O sea Se está refiriendo Al diablo En el cual El Dios de este siglo Cegó el entendimiento De los incrédulos Para que no les Reflezca la luz Del evangelio De la gloria De Cristo El cual es La imagen De Dios Resumen El mundo Está bajo el maligno Es decir Bajo el padre De mentiras ¿Qué es lo que El padre de mentiras Enseguece Con las mentiras En la mente De los humanos Su entendimiento Los humanos Están ciegos En el entendimiento Están atados En el entendimiento Y están creyendo Los engaños Del padre de mentiras Que los está gobernando Hasta estos días Por estos días El diablo Está preparando A la tierra Y al mundo entero Con grandes engaños Para hacerle creer Al mundo Que prácticamente Los culpables De todos los males De esta tierra ¿Saben quiénes son? Los cristianos Y en cierta manera Algunos cristianos Colaboran Con eso ¿Por qué? En estos días Analicen esto ¿Qué está pasando Por estos días? Con esta pandemia Que está Haciendo que el mundo Está en pánico Nosotros no estamos En pánico Estamos en Cristo Y si usted está en pánico Vuelvase a Dios Tómese y aférrese de Cristo Porque en Cristo Usted va a tener Ganancia siempre Viva o muera De Cristo Va a ser siempre ¿Amén? Entonces No hay pánico Razonable Para nosotros Los hijos de Dios Obviamente que el mundo Como no tiene esperanza No tiene Dios No tiene salvación Sabe el mundo Inconscientemente Es como que presiente El ser humano Que si se muere Se va al infierno ¿Sí? Entonces Ellos entran en pánico Ante la muerte Temen la muerte Tienen miedo De la muerte Cuando nosotros Los hijos de Dios Sabemos que Si morimos Del Señor somos Y si morimos Para nosotros El morir Es ganancia ¿Amén? Que quedaron serios ¿Eh? Tenga esperanza En Cristo Estamos guardados En Cristo El diablo Nada puede hacer Aquel que está En Cristo Amado Así que tenga Usted toda su confianza Y su fe puesta En el Señor Siempre Siempre ¿Qué nos dice Entonces la palabra? Que son la gente Del mundo Los que están Enseguecidos ¿Cómo colaboran Algunos cristianos En este tiempo? Pues reuniéndose En las congregaciones Reuniéndose En los templos Templos En los cuales El mismo diablo Los metió Hace 1700 años Atrás Recuerdan cuando Les prediqué Eso El diablo Metió a los cristianos En los templos Templos paganos De allí arrancó Hace 1700 años Atrás Con la estrategia Político-religiosa De Constantino I ¿Y ahora qué quieren? No pueden abandonar Los templos Los cristianos No pueden Fíjense Para Dios ¿Saben qué fue Más difícil En el tiempo De Israel Saliendo de Egipto? Lo más difícil No fue sacar A Israel De Egipto Lo más difícil Fue sacar A Egipto Del corazón De Israel Eso fue Lo más difícil Dios hizo Grandes señales Y milagros Y prodigios Para sacar A Israel De Egipto Tremendos milagros Abrió el mar rojo Los alimentó En el desierto Maná del cielo Agua fresca De la roca Del pedernal ¿Qué no hizo Dios? Los calefaccionaba En la noche Les daba sombra Y aire acondicionado En el día Maravilloso Como lo pasaban En el desierto Ahora Ellos se mantuvieron En incredulidad ¿Por qué? Porque todo el tiempo Ellos estaban Con los ojos Mirando para atrás Y quejándose 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 Porque allá en Egipto Teníamos para comer Esto y aquello Y porque en Egipto Tremendo Por eso Esa generación incrédula Tuvo que ser Destruida En el desierto No fueron dignos De entrar en el reposo Y en la conquista De la tierra prometida No fueron dignos No fueron Hallados dignos Dios Esperó 40 años A esa generación 40 años Los esperó Para que se arrepientan Y nunca lo hicieron Se endurecieron Contra Dios Y nunca sacaron A Egipto De su corazón El mismo problema Que hoy muchos cristianos Tienen con el templo No se pueden sacar El templo Del corazón No se pueden sacar El templo De su vida Cuando el templo No es lo más importante Bueno Ya no hace falta Que ustedes les enseñen eso Porque ustedes ya lo han aprendido Y lo han entendido Perfectamente Entonces En este tiempo ¿Qué está diciendo la gente? ¿Qué está diciendo el mundo? Focos de contaminación Y de contagio En congregaciones enteras Alrededor del mundo Ha sucedido en los Estados Unidos De hecho Todavía se están resistiendo Y todavía se están congregando Muchas congregaciones Lo están haciendo Ya tienen más de mil muertos En España En Madrid El foco infeccioso Comenzó en una iglesia Hubo una iglesia Que empezó con el foco En Chile mismo Otra experiencia más Con un foco infeccioso Allí en Concepción De hecho En este momento Tengo entendido No estoy seguro Pero tengo entendido Que los hermanos De allí De un sector de Concepción Donde vive Sergio y Natalia Está como cerrado No se puede ni salir Ni entrar a ese sector ¿Estoy en lo correcto? Ok Ahí los hermanos Me están levantando el dedito Que es así Efectivamente Abre por favor Nati Y cuéntanos En breves palabras ¿Qué está sucediendo allí? Por favor Abre tu micrófono Y cuéntanos Aquí te abrimos Aquí te abrimos Natalia Abrilo vos Nati A ver Ahí está Se escucha Se escucha Se escucha muy mal Nati Nos está escuchando A ver si Jonas Algo así Es lo que dijiste Siete personas Y eso ocurrió En una congregación Claro En una congregación De San Pedro Bueno De ahí Hoy día Ya tenemos Estaba habiendo Treinta y Treinta y Treinta y seis personas A cuarenta y cinco Teníamos En solo San Pedro En la paz Y empezó Por el Por el tema De la congregación Porque después dicen Que otro hermano De Guadalpé Se enfermó Y que posiblemente En esa iglesia Que vino de visita Llevó el foco Para allá Ok A ver Traduzco Traduzco un poquito Lo que estás diciendo Para los que no Escucharon bien Empezó siendo Un contagio De siete personas En una congregación Que después De allí mismo Otra persona Que había estado De visita Llevó ese contagio A otra congregación ¿Correcto? Sí Ok Muy bien Entonces por causa De eso Y de todo lo que Explotó a partir de ahí Se cerró Y se sitió El lugar El sector Tuvo que cerrar Sí Por causa de eso Bien Exactamente ¿Qué opinión Está teniendo La gente Del lugar Hacia la iglesia En este momento ¿Favorable O desfavorable? Desfavorable Porque Señalan a la iglesia No separan Claro La mayoría De la iglesia Se cerraron Claro Cuando dijeron Se cerraron Pero fueron unas cuantas Que no obedecieron Porque No entendieron bien La palabra O bueno Por distintas razones Pero En las redes sociales Critican Dicen Dicen Que son irresponsables Entonces Dejan Mar un poquito La gente No discrimina Porque no Dicen Exactamente Claro Claro Los evangélicos Justamente Bueno Los evangélicos O los cristianos Como dijo Nerón En aquel tiempo Los cristianos Quemaron Roma ¿Me entienden? Entonces ¿Hicieron? Un reportaje En Televisión Nacional Por el Sobre el tema Si salió En Chile Bien Bien No se escucha muy bien Chicos No se escucha muy bien Pero Más o menos Entendí Que Hasta Salieron en televisión En ciertos reportajes Televisivos De los noticieros Seguramente Hablando sobre este tema Y haciendo responsable De las iglesias Que se reunieron En aquel lugar Como focos de contagio ¿No? Ok Perfecto Gracias Nati Gracias Sergio Muy bien ¿Se dan cuenta? Obviamente Que no son todos Como les dije Hace un rato Al principio Colaboran con eso Dije Algunos cristianos Colaboran con eso Vic ¿Tú quieres agregar algo? ¿Estás levantando la manito? Dime A ver Abrimos el micrófono Pastor No sé Si tengo autoridad Para decir lo que me comentó Mi hijo En Israel A ver Cuéntanos De Israel No se sabe mucho ¿Por qué motivo? Está muy enojado Mi hijo Porque él vive Al norte De Jerusalén En Carmiel Dice que Judíos Ortodoxos Se están Congregando Como si nada Estuviera pasando Y están todos juntos Creo que los judíos Ortodoxos Tengo entendido Que son los judíos Que estaban Antes de Cristo Puede ser Ellos hacen Una vida Totalmente Normal No ven televisión Y dicen Que no Se enteran Si Me dicen Mi hijo Mi nuera Que si se enteran Y por culpa De esas personas Que no hacen caso Hay Mucho Peligro En Jerusalén Exacto Exacto Está pasando lo mismo Que pasa con los cristianos Si Exactamente lo mismo Estos judíos Los judíos ortodoxos Que nos menciona Vic Son Esas personas Que ustedes Seguramente han visto Alguna vez en la televisión En algunos videos O noticieros Que muestran A las personas Vestidas de negro Con un sombrero negro Los varones Si Ellos son los judíos Ortodoxos Que están Desconectados Totalmente Del mundo exterior Ellos tienen Una desconexión Y viven En un sector Todos juntos Es el sector De los judíos Ortodoxos Ellos inclusive Discriminan A los otros judíos Inclusive O sea Ellos Con los otros judíos No quieren saber nada Con los otros israelitas Perdón No quieren saber nada Porque ellos Se consideran Una casta pura Que está Es una ideología Religiosa Que ellos guardan También Y dentro de esa ideología Está su desconexión Con el mundo exterior No usan radio Ni televisión Ni nada de eso Tengo entendido Que no utilizan Los medios de comunicación Entonces pasa esto ¿Sí? Pasan estas cosas Entonces Ocupen Estos fenómenos Sociales Donde la gente Como dice Sergio No discrimina La cosa Y mete a todos En la bolsa Es como cuando ven A un policía Haciendo abuso De autoridad ¿Y qué dice la gente? La policía ¿Sí? La policía Que golpea A las personas No, no es la policía Es un policía O dos policías Que abusaron De autoridad Y golpearon Y golpearon A una persona De la misma manera Ocurre Con la iglesia El enemigo Usa estas cosas Estas artimañas Y estrategias Para bloquear El entendimiento De las personas Y tenerlos bajo engaño Y de esa manera Culpar a la iglesia Bien Sigamos con el tema Por favor El engaño Del que nos debemos Ocupar Nosotros Para no ser destruidos Entonces No es ese engaño Externo No nos debe Preocupar El engaño Que se mueve Fuera En el mundo Lo que está Ensegueciendo Al mundo Es aquí Dentro Dentro del cuerpo De Cristo En la iglesia Mundial Y universal Donde tenemos Que Tener cuidado Con estos engaños Porque Jesús Lo que profetizó Era que los falsos profetas Iban a venir a nosotros A sus seguidores Y se iban a meter Entre nosotros Y de hecho De nosotros Vamos a la Biblia Por favor Tome nota Gálatas 1.6 Al 9 Gálatas 1.6 Al 9 Segunda de Corintios 11 Versos 13 y 12 Segunda de Corintios 11.26 Y Mateo 11.38 ¿De qué nos hablan Estos textos bíblicos? Gálatas 1.6 Al 9 Nos habla De un falso evangelio Dice el apóstol Pablo Habla de aquellos Que vienen a predicarle A los de Galacia Les decía ¿Quién los ha maravillado Ustedes? Gálatas insensatos Que después de haber Conocido la verdad Ahora Están siendo seducidos Por un falso evangelio Que en realidad No es que haya Otro evangelio Sino que hay uno solo Pero esto es Algo que viene Vestido de engaño Llamándose O autodenominándose Evangelio ¿Sí? Es lo que les dice Pablo Hay un falso evangelio ¿Quiénes predican Ese falso evangelio? Segunda de Corintios 11.13 Al 12 Dice Que no nos debemos Sorprender De que el diablo Se vista de ángel de luz Y que además Vista a sus ministros Como ministros De justicia ¿Me entiende? Esto no es de sorprendernos Esto no nos debe Llamar la atención El mismo diablo Tiene ministros Ministros Vestidos como Ministros de justicia Con títulos Colgados en su pared De doctores en teología Algunos de ellos ¿Me entiende? Ministros falsos ¿Quiénes predican El evangelio falso? Ministros falsos Eso dice ese texto De Corintios ¿Y qué es lo que puede Producir Un evangelio falso Predicado por ministros Falsos? ¿Qué puede producir? Cristianos falsos Hijos de Dios Falsos ¿Me entiende? Eso está escrito En 2 Corintios 11.26 Cuando Pablo Se refiere A los falsos hermanos A los falsos hermanos Entonces Tenemos Evangelio falso Ministro falso Y hermanos falsos ¡Wow! ¿Dónde está el engaño entonces? Adentro de casa El engaño de afuera Ya sabemos que existe Y lo discernimos Fácilmente El engaño del mundo Es fácil de discernirlo Para nosotros Los cristianos Pero el engaño De adentro Ahí se complica El asunto El engaño De adentro Es un engaño Mucho Más Elaborado Muchísimo Más Pergeniado Y diseñado Diabólicamente Para engañar Para engañar Aún Si fuese posible A los Escogidos A los escogidos Satanás planta Esta falsificación Entre el pueblo De Dios En Mateo 11.38 Jesús habló De la cizaña Que se parece al trigo Pero no es trigo Y que Debe permanecer Entre nosotros Hasta el final De los tiempos Cuando la cizaña Sea separada ¿Sí? Entonces Ojo Porque no todo Lo que parece trigo Es trigo No todo lo que brilla Es oro Eso nos está diciendo La palabra Falso evangelio Falsos ministros Que producen Falsos cristianos ¿Y quién es el que Introduce a esos Falsos cristianos Entre los cristianos? Satanás el diablo Dice la palabra Esos son los tiempos Que estamos viviendo Por estos días Estos son los tiempos Que estamos viviendo Por estos días Muy bien Veamos ahora entonces Las características De estos engañadores Porque nosotros Estamos aquí Para ser advertidos Para que abramos los ojos Estemos atentos A lo que la palabra De Dios nos dice Respecto de esto Para no caer En ese engaño Muy bien ¿Cuáles son las características De los engañadores? De estos engañadores Vamos a Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 1 Anote Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 1 Al versículo 3 Tres versículos Que dice Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá Entre vosotros Falsos maestros Muy bien Dividamos esto En dos tiempos Fíjense que el texto dice Hubo Tiempo Pasado Pasado Habrá También dice el texto Tiempo Futuro ¿Sí? Entonces Pedro Lo que está diciendo Es que Ya hubieron Falsos profetas En el pasado Y también Habrá Falsos profetas Que aquí Los Los denomina Falsos maestros En el futuro ¿Y por qué los denomina Como falsos maestros? Porque una de los De las características Que tiene el falso profeta Es que Tiene la La didáctica Tiene la La impronta De el docente O el maestro El que puede enseñar ¿Sí? El que puede enseñar El que tiene la palabra El que guía El que está al frente El líder El que enseña El que influye Sobre una cantidad de personas Algunos me están mirando Sospechosamente Ya como diciendo El pastor no será un falso profeta ¿Sí? Muy bien Ahora vamos a ver Por la palabra Cuáles son las características Del falso profeta Y usted mismo Va a hacer el examen Y va a decir Si el pastor Es o no es Falso profeta ¿Sí? Vamos a ver Por la palabra Siempre Recuerde Es la palabra Lo que nos lleva A la verdad No lo que el líder Enseña No lo que el pastor Entrega Como de parte de Dios Miren Anoche mismo Estaba mirando Cuando me acosté Prendí el televisor Un ratito En el noticiero En un canal de noticias Que se llama Crónicas Aquí en la Argentina Y aparece Un señor predicando Muy conocido En los Estados Unidos En Miami Autodenominado Apóstol De Jesucristo ¿Sí? Que enseñaba Una cantidad De barbaridades Por la televisión Un canal Tremendamente conocido En la Argentina Histórico Un canal histórico De la Argentina Enseñando Enseñando herejías Pero literales Herejías literales Entonces Yo le decía A mi esposa Mira Presta atención Le decía Escucha Decime ¿Cuántas citas bíblicas Tomó él Para decir Todo lo que dijo? Ninguna Ninguna tomó Porque si por lo menos Hubiese tomado una Y la hubiese torcido Al menos hubiese Engañado Con la autoridad De la palabra Pero ni eso hizo Es tal el nivel De manipulación Que tiene Sobre su audiencia Sobre la audiencia Me refiero a su Congregación Que tiene allí Es tal el nivel De dominio En la mente De esas personas Que les puede decir Cualquier barbaridad Cualquier herejía Y esas personas Aplauden Como focas Y lo mostraban Se ponían De pie Hermanos Se ponían de pie Para aplaudir Lo que decía El apóstol Dios mío Decía yo Que terrible Diciendo una barbaridad Una herejía Y lo aplauden De pie Señor Estas son Las señales De los últimos días Estas son Las señales De estos tiempos En que muchos Hombres Van a estar Influenciando A muchos hombres Y muchos Los seguirán Serán engañados Y los aplaudirán Encima Dios mío Que terrible Ok Vamos al tema Bíblico Segunda de Pedro Dos uno al tres Dice Pero hubo También falsos profetas Entre el pueblo Como habrá entre vosotros Falsos maestros ¿Entre quiénes? Entre vosotros Entre los hermanos en Cristo Se iban a meter Estos falsos maestros Que introducirán Encubiertamente Y ahí está hablando Del engaño Que hablaba Jesús Introducirán Encubiertamente ¿Qué cosas? Herejías Destructoras ¿Qué van a Introducir Encubierta Y engañosamente? Herejías Destructoras Y dice más Y aún negarán Al Señor Que los rescató Atrayendo Sobre sí mismos Destrucción repentina Y muchos Miren lo que dice Muchos No pocos Muchos Seguirán Sus disoluciones Por causa De los cuales El camino De la verdad Será blasfemado Y por Avaricia Aquí comienzan Las características Comienzan las características Más marcadas Y por A palabras Fingidas Sobre los tales Ya de largo Tiempo La condenación No se tarda Y su perdición No se duerme Muchos Seguirán Sus Disoluciones Porque considero Que aquí Hay gente espiritual Pero a su carne ¿Qué le gustaría más? Un pastor Que predique Hermanos Vamos a hablar hoy De prosperidad Nos vamos a llenar De dinero Y vamos a llamar La bendición De riquezas Del norte Del sur Del este Y del oeste Y vamos a ordenar Y decretar Que las cuentas Bancarias Se van a llenar De dinero Sus cuentas Y usted va a recibir Una sorpresa Financiera En esta semana Y el milagro Que usted está esperando De esa sanidad Imposible Ocurrirá Y usted crea Y que Eso ¿Quiere ese pastor? ¿O quiere un pastor Pesado Que le está Hablando a su carne Diciéndole Arrepiéntase De sus pecados Cristo viene pronto Iglesia Prepárese Porque Cristo Se lleva a una iglesia Santa Iglesia Déjese De boberías Y escuchar tonterías Arrepiéntase Vuelva hacia Cristo Arrodíllese Humíllese Delante del Señor Sea sabio En este tiempo Eso a la carne No le seduce demasiado ¿Sí? No le seduce mucho Pero ¿Saben qué, amados? Aquí Hay gente Que un día Junto conmigo Estaremos allí En la presencia del Señor Un día Adorando su nombre Porque hemos decidido Abandonar el mundo Para aferrarnos a Cristo Y un día Estaremos en su presencia Y ese día Todo tomará sentido Todo tomará sentido Y todos los sacrificios Que hicimos Y la muerte a la carne Que hicimos Todo lo que hicimos Para amar al Señor Tomará sentido Y no sólo Tomará sentido Sino que también Será galardonado Por nuestro Señor El Señor Recompensará Aquellos Que se aferraron Un día a Él Y por nada Se soltaron de Él Jamán se soltaron de Él Por nada que vino A seducirlos Y a llevarlos Detrás de cosas Que no debían Un día estaremos Ante el Señor Y nos gozaremos En su presencia ¿Y saben qué? Ese día Está cerca Mucho más cerca De lo que nosotros Nos imaginamos Cerca está ese día Cuando el Señor Viene por su pueblo Viene por su iglesia El que es espiritual Entiende lo que estoy diciendo Y va a tomar esta palabra Y la va a vivir Esta palabra ¿Sí? El que es espiritual Entiende El otro día Un pastor me decía Pero ¿Cómo esto De la iglesia online? ¿Cómo haces vos Para saber Cómo están viviendo Los hermanos Si están haciendo La voluntad de Dios O no? Se creen Comisarios del cielo Algunos ¿Sí? Algunos se creen Que tienen que ser La policía del cielo Y no es así Amados Ustedes No son supervisados Por mí Ustedes son supervisados Por el Espíritu Santo Que es omnipresente Y no solo son supervisados El Espíritu Santo Está con ustedes Cuando están haciendo Las cosas bien Y cuando las están haciendo mal También está allí El Espíritu Santo Alineándolos a ustedes A la voluntad de Dios Diciéndole Hijita Hijito No estás cerrando el camino No es por aquí Vamos Endereza tus pasos ¿Me entiendes? Esa es la obra Del Espíritu Santo Que se lleva a cabo Gracias a la palabra Sembrada en su corazón Por eso lo grande De esto Es que Podemos entregar La palabra de Dios Todo lo que usted Está absorbiendo Esta tarde Lo que usted está Conociendo por la palabra Lo que usted va a revisar Después más tarde En todos esos textos bíblicos Se va a dar cuenta Que Wow Mira como Dios Nos está cuidando Como Dios Nos está anticipando Como el Señor Nos está mostrando Las señales de los tiempos Y nos está diciendo Hijitos Prepárense Porque se viene El gran día El gran día De nuestro encuentro Cara a cara Como dice el libro De Corintios Cara a cara Veremos al Señor Cara a cara Y ese día Seremos semejantes A él En gloria Ese día Seremos semejantes A él En gloria Este cuerpo corruptible Se vestirá Se vestirá De incorrupción Este cuerpo Que hoy tiene Como 20 o 30 kilos De más Me refiero a mi cuerpo Que tiene como 20 o 30 kilos De más Será un cuerpo Esculpido Glorificado Con posibilidad De atravesar paredes Imagínense Glorioso mi cuerpo En aquellos días Prepárese Porque va a ser Precioso El día Que vayamos Al encuentro De nuestro Señor Ahora Mientras tanto ¿Qué están haciendo Estos hijos del diablo? Porque así los llamó Jesús Hijos del diablo Religiosos de su época Que engañaban a la gente Por intereses Avarientos Que tenían estas personas Hacían Mercadería De los cristianos Hacen Mercadería De los cristianos Es decir Usted representa Un número Usted representa Un ingreso Usted representa Dinero Usted no representa Un alma Para que hay que salvar Si se va No tiene más onda Con el apóstol No importa Es uno menos Hay muchos tontos más Que podemos Seguir seduciendo Y sacándole la plata ¿Me entiende? Discúlpeme que sea tan Directo Para decir estas cosas Pero hermanos Ya Es como que Se está acabando El tiempo De ser muy diplomático Y muy correctamente político Para decir algunas cosas Y las vamos a empezar A hecho más brutal Quizás ¿Sí? Porque se tiene Que terminar El abuso Usted No debe ser Abusado Usted no tiene Que ser mercadería De estos falsos profetas Y falsos maestros Que en estos días Se han levantado Para engañar Y hacer de los hijos De Dios Mercadería ¿Cuántos dicen amén? Guau Me permite ver tu carita Y saber que estás recibiendo El mensaje del Señor Gracias a Dios Gracias a Dios Muy bien Seguimos No había para terminar ¿Qué dice aquí la palabra? ¿Qué dice aquí la palabra? Muchos Muchos Dice el versículo 2 Seguirán sus disoluciones Por causa de los cuales El camino de la verdad Será Blafemados Ahora Estos hombres ¿Sí? Y que fueron enviados Encubiertamente A meterse entre nosotros Conscientes de que son hijos del diablo Y conscientes de que son falsos profetas Para venir a torcernos a nosotros Los hijos de Dios No Esto es lo tremendo Que no es gente Que fue intencionalmente Deliberadamente Preparados en un Instituto bíblico satánico Como podría Que es una contradicción Eso no Pero Una cosa así No Es gente Que se crió En nuestro pueblo Entre nosotros Crecieron entre los cristianos Como la cizaña Entre el trigo Por eso dice la palabra Allí En el libro de Pedro En el mismo texto En el mismo capítulo Que estamos leyendo Ahora Saltemos al versículo 20 Al 22 ¿Sí? Dice allí esto Exactamente Si habiéndose ellos Escapado De las contaminaciones del mundo Por el conocimiento Del Señor y Salvador Jesucristo Enredándose otra vez En ellas Son vencidos Su postrer estado Viene a ser peor Que el primero Porque mejor Escuchen lo que dice ahora Mejor Les hubiera sido No haber Conocido El camino De la justicia Que después De haberlo Conocido Volverse Atrás del santo Mandamiento Que les fue dado Pero les ha acontecido Lo del verdadero proverbio Que dice El perro Vuelve a su vómito Y la puerca lavada A revolcarse En el sieno Versículo 20 Ciertamente Habiendo ellos Escapado De la contaminación Del mundo ¿Cómo se puede escapar De la contaminación Del mundo? Por el conocimiento Del Señor y Salvador Jesucristo Es decir Esta gente Que se transformó En falso maestro Falso profeta Que se entremezcló En el pueblo de Dios Son gente Que un día Conocieron a Cristo Como Señor Y Salvador De sus vidas Pero estas personas Estas personas Dice Se volvieron atrás Se volvieron Al camino De la impiedad Volvieron atrás Como el perro Vuelve a su vómito Y la Y la Y la Y la Y la puerca Vuelve Al sieno Al barro El cerdo Vuelve al barro Responde A su naturaleza No hay cosa Más asquerosa Que ver Que un perro Vomite Pero hay Es doblemente Asqueroso Que el perro Después que vomita Se come Su propio vómito Yo no sé Si usted Ha visto alguna vez Eso Pero eso es Asqueroso Así es Aquella persona Que un día Conoció la verdad Que un día Tuvo conocimiento De Cristo Como Señor Y como Salvador Y después Rechazando a Cristo Se vuelve A la impiedad Estas personas Estamos leyendo El mismo capítulo De Pedro Son las personas Que fueron engañando A muchos otros Y arrastrándolos En sus disoluciones En sus carnalidades Los fueron arrastrando Y llevándolos A la destrucción Y cuando decimos Que muchos Los siguieron Estamos hablando Entonces De qué De líderes Líderes religiosos Líderes Que ostentan Espiritualidad Y no tienen Más que engaño En sus vidas Y la característica Es El amor Al dinero La avaricia No les importa No les importa La vida Por el valor Almático Que tiene Ante los ojos De Dios Que costó La misma sangre Del hijo De Dios Jesucristo No les importa Ese valor Lo que les importa Es cuánto tienes Tanto tienes Tanto vales Tanto tienes Tanto vales Eres pobre Bueno No te podemos decir Que no entres al templo En el caso de las iglesias Que se reúnen en templos No te podemos decir Que no entres al templo Porque eres pobre Pero mejor Sería que tuvieras Un dinerito ¿Sí? Y te puedas sentar Y ser fácilmente manipulable Para sacarte provechito Se lo digo de forma graciosa Para que Algunos comiencen A digerirlo un poco Más suave esto Pero es un tema fuerte hermanos Es un tema fuerte No es sencillo Ahora ¿Por qué les sucedió Esto a estos hombres? La pregunta es esta Están entre nosotros Tienen ciertas características Ahora La pregunta es ¿Por qué Siendo hijos de Dios Habiendo conocido la verdad Habiendo conocido Al Señor Y Salvador Jesucristo ¿Por qué les pasó esto? Porque ojo Todos estamos expuestos A ese engaño Recuerden Que Jesús Le dijo a sus discípulos A los apóstoles Les dijo Mirad que nadie Los engañe Entonces no es que aquí Nosotros podemos decir Bueno yo estoy Exento de eso No, no, no Cuidado Por eso Dios Nos está advirtiendo Para que no caigamos En esos engaños ¿Qué dice? Primera de Timoteo 4.1 Allí dice Pero el Espíritu Santo Dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos Apostatarán de la fe Escuchando A espíritus engañadores Y a doctrinas De demonios Ahí tiene la razón El Espíritu Santo Anuncia Profetiza Nos predice Que en estos últimos días En estos tiempos Que nosotros estamos viviendo Algunos No todos Algunos Apostatarán de la fe Apostatar Negar la fe Que un día tuviste Negarán la fe Que un día tuvieron Rechazarán La fe Que un día tuvieron ¿Y cómo será Este proceso? ¿Cómo es que llegarán A tener Tal convencimiento De que lo que un día Recibieron En sus vidas A Cristo Y la doctrina de Cristo Para sus vidas ¿Cómo es que van a llegar A rechazar eso Tan maravilloso Que un día conocieron? Escuchando 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 ¿Qué? A espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios ¿Recuerdan cuando les di El seminario de liberación? Cuando hablábamos De las doctrinas De demonios Y los espíritus Engañadores Las doctrinas Son sistemas De enseñanza ¿Sí? Una doctrina No es un No se puede hacer Doctrina De un solo Versículo bíblico Por ejemplo ¿Sí? La doctrina Es sistemática La doctrina Tiene que tener Un apoyo intertextual En el caso De la doctrina bíblica ¿Sí? Pero en el caso De los demonios Los demonios También tienen Ese Esa Esa El espíritu De error Y el espíritu Inmundo Que viene al oído De aquel que le presta oído A la falsa enseñanza ¿Sí? Lo hace razonar Cosas que empiezan A producir argumentos En su cabecita Fortalezas mentales Que después No es tan sencillo Sacárselas de encima ¿Por qué? Porque te dejaste seducir En estos días Amados Yo conozco Tengo Unos cuantos años Andado ya Y conozco Personas que han entrado Al ministerio pastoral Y yo les he preguntado ¿Cuál es El motivo Por el cual Creen que ellos Fueron llamados A ser pastores? Y no me lo saben decir No me saben decir eso ¿Por qué estás llamado A ser pastor? ¿Quién te llamó A ser pastor? ¿Qué crees tú ¿Qué crees tú Que te indica Este camino? Nada No hay nada En ellos Que pueda indicarlo Ahora Cuando yo empiezo A analizar Las motivaciones Del corazón Y charlo un ratito Más con esas personas Me doy cuenta Que lo que a ellos Les importa Y creen Ellos están convencidos De que si son pastores Van a poder dejar De trabajar Y vivir del diezmo Y que se pueden llenar De plata con eso Y tener un buen Pasar económico Entonces ¿Cuál es la motivación Del corazón Para ser un siervo De Dios En esa persona? ¿El amor al dinero? Imagínense ¿A dónde va a ir A parar esa persona? ¿Y a dónde van a ir A parar los que siguen A esa persona? ¿Me está entendiendo? ¿Y por qué yo puedo Predicarles con esta autoridad Mirándolo así Bien cerquita A la cara Y a la cámara? Porque De ninguno de ustedes Abusé Financieramente Ninguno puede decir El pastor abusó de mí El pastor me engañó Me sedujo Y me hizo hacer algo Que no debía Ninguno ¿Me está entendiendo? No me estoy Defendiendo No me estoy Defendiendo No necesito Defenderme Cristo da testimonio De mí No me estoy Defendiendo Y agradezco a Dios A todos los hermanos Que son sensibles Y diez manos Presentan sus ofrendas Ministeriales Gloria a Dios Por eso No es el tema De hoy Otro día Les voy a enseñar De las finanzas Del reino de Dios Y van a ver Qué maravilloso Es ser bendecido Por Dios Financieramente ¿Cuántos quieren Un mensaje así? A ver lo que tienen Las ventanas abiertas ¿Cuántos quieren Un mensaje Que hablemos de finanzas? Las finanzas Del reino de Dios Ok Perfecto Prontito Entonces vamos a preparar Un mensaje así Para que usted sepa Que la verdadera Libertad financiera No es administrar Mucho dinero La verdadera Libertad financiera Es administrar Dinero bendecido ¿Me entiende? Un día lo vamos a enseñar Sobre eso La palabra de Dios Tiene mucho Para enseñarnos Sobre eso Pero el tema de hoy Es este punto Esa es una de las características Miren Llegó a tal punto Hace un tiempo atrás Ese tal otro Ay señor Y yo atendiendo Todo tenía que ver A los predicadores Que yo ni conocía A muchos de ellos Ni los había escuchado nombrar Y me decía ¿Y qué le parece este? ¿Y qué le parece? En el día me llegaban Diez pedidos de opinión Sobre un predicador ¿Sí? ¿Saben lo que empecé a hacer yo? Muy fácil Ponía el video Empezaba el mensaje Lo escuchaba Al principio Ok Empezaba bien Hacía una buena introducción Algunos son excelentes En oratoria ¿Sí? En introducir el mensaje Contextualizar a la audiencia ¡Puf! Tienen clarísimo Todos esos temas Entonces He escuchado al principio ¿De qué tema iba a hablar? Bien Me pasaba la mitad Del video Me iba al centro del video Corría el cursor al centro Ya en el centro Veía que ya no estaba hablando De lo que había empezado A hablar al principio Ya estaba empezando A hablar cosas así Grandilocuentes Y cosas tremendas Y mucho de él Y de él Y de él Que como Dios lo usa Él Y qué sé yo Bueno Corría al final el video ¿Y sabe de qué estaba hablando Al final? De ofrenda De money De dinero Y manipulando a la audiencia Para sacarle el dinero Sencillo Suficiente Con eso yo identificaba Rápidamente al predicador ¿Me entiende? Lamentablemente Amados No nos podemos sorprender En estos días De ver ese tipo de gente En las redes sociales En los templos En las iglesias En las campañas No nos podemos sorprender de eso Eso va a estar en estos días Muy presente En esta sociedad En la que estamos viviendo ¿Sí? ¿Por qué? Por gente que escuchó Doctrinas de demonios Prestaron oído A espíritus inmundos Muy bien ¿Cómo los identificamos? Porque entonces Esto es un problema serio Esto no es un problema sencillo Es un gran problema Que se ha metido En la iglesia de Cristo ¿Cómo los identificamos? Jesús nos dio la clave Amados Y ya vamos entrando A la parte final del mensaje Gracias por estar allí Firmes todavía Dice Jesús En Mateo capítulo 7 Versículo 15 Al versículo 20 Anote por favor Mateo 7 15 Al versículo 20 Y luego El evangelio sinóptico Que habla de esta misma situación En Lucas capítulo 6 Lucas capítulo 6 Verso 43 Al 45 Allí el Señor Nos da la clave Para que nosotros podamos Identificar Con absoluta claridad 7 Mateo 7 Versículo 15 Guardaos Guardaos De los falsos profetas Que vienen a vosotros Con vestido De Ovejas Pero por dentro Son Lobos Rapaces Guardaos ¿Quién es el que te va a guardar? ¿Quién es el que se tiene que guardar? Tú te tienes que guardar de esto El Señor Jesucristo Te hizo responsable A ti De guardarte de esto ¿Se da cuenta? El Señor nos protege Con su palabra Dándonos luz Y entendimiento Para entender estas cosas Pero quien debe estar atento Y quien debe guardarse De estas cosas Eres tú Guardaos De los falsos profetas Tengan cuidado Con esto Dijo el Señor Lo mismo que le dijo A los discípulos En Mateo 24 Cuídense Ojo Que nadie los engañe O sea El Señor Nos está dando A nosotros La responsabilidad De estar atentos A este tipo de cosas ¿Qué dice el Señor? Guardaos De los falsos profetas Que vienen a vosotros Con vestidos de ovejas Con vestidos de ovejas Pero por dentro Son lobos rapaces O sea Vienen camuflados Vienen camuflados Vienen como corderitos mansos Tú los puedes ver venir Y son un pomponcito de lana Tierno ¿Sí? Un tierno pomponcito de lana Tierno como una ovejita Como un corderito ¿Han visto un corderito así En el campo? ¿Qué cosa más tierna? ¿Qué cosa más bonita Ver un corderito así? Bien Así usted lo ve venir Pero le saca el cuerito ¿Y qué tiene abajo del cuerito? Un terrible lobo rapaz Un terrible lobo rapaz Que venía Con ese cuerito encima ¿Sí? Un terrible lobo rapaz Entonces Jesús dio la clave Ok Si yo hubiese estado Escuchando al Señor En ese momento ¿Qué le pregunto? Señor ¿Y cómo me guardo De estos falsos profetas? ¿Cómo hago Señor Para cuidarme De ellos? Y la respuesta La dio el Señor Inmediatamente Él dice Por sus frutos Los Conoceréis Por sus frutos Los Conoceréis Bien Aquí les voy a hacer una pregunta ¿Con qué asocian ustedes Los frutos? ¿Con qué lo asocian? ¿O qué le han enseñado a ustedes Acerca de los frutos? ¿Qué es lo que ustedes creen Que yo debo observar en alguien Para ver sus frutos? ¿Cuántos piensan Que los frutos son La conducta de la persona Sus obras Sus acciones Cómo se conduce Y todo eso ¿Cuántos piensan eso? Levanten la mano por favor Bien Un 80 90% De los que tienen Sus ventanas abiertas Me dan el ok Error Error ¿Por qué les dije esto? ¿Por qué les pedí Que levanten sus manos? No se preocupen Que nadie los vio Nadie los vio Así que ¿Por qué les pedí Que levanten sus manos? ¿Por qué? Para que nos demos cuenta El alto porcentaje De cristianos Que creen Que los frutos Son la conducta El alto porcentaje De cristianos Que creen Que los frutos Son cómo se conduce La persona Cómo obra La persona Qué hace la persona En su vida Muchos cristianos Ya están engañados Creyendo que los frutos Son la conducta De la persona Ahora Usted use su inteligencia Y piense esto Si usted fuese Un falso profeta Y usted tiene Intereses creados En su corazón Con avaricia Usted quiere sacarle El dinero A esos hermanitos Que están creyendo Que usted es un tremendo Siervo de Dios Una sierva Del Señor Si usted ya sabe eso ¿Cómo se va a conducir Delante de esas personas Usted? Para que ellos Le crean Mal O bien Una mala conducta O una buena conducta Una buena conducta Exactamente Como todos me están Haciendo señas La mejor conducta posible Diplomático Delicado Caballeroso Cortés Decente Pulcro Limpio Sin palabras vulgares Con un vocabulario Excelente ¿Sí? Un montón de cosas Es que usted sabe Que la gente Ya está convencida De que los frutos Son eso Entonces Como usted sabe Que es un falso Un trucho ¿Sí? Como usted sabe Que es un trucho profeta Un falso maestro Como usted ya lo sabe Entonces usted Intencionalmente va a tener Una conducta engañosa También con las personas Por eso Jesús dijo Ojo Que si ustedes Míran lo de afuera Que es lo visible La conducta Cómo se conduce Todo lo que hace Por fuera Ojo Porque por fuera Es una oveja Es un corderito Manso Precioso Tiernito Ojo El peligro No está afuera El peligro El peligro está Adentro El lobo rapaz Está debajo Del cuerito De oveja El lobo rapaz Está allí dentro Entonces el peligro Está dentro No afuera Por fuera Por fuera Ellos van a cuidar Su aspecto La ropa La combinación De colores Toda una cosa Que usted tiene Que quedar deslumbrado Cuando lo ve Aparecer en escena Y dice Wow Qué tremendo Ciervo Que debe ser este Con ese traje Que tiene Y con ese reloj Que se maneja Hay gente Que mira Todas esas Superficialidades Y a ver Cómo se conduce Y qué correcto Que es al hablar Y qué wow Y quedan deslumbrados Muy bien Jesús nos enseña Qué son los frutos El tema con nosotros Es que a veces Escuchamos más Lo que se nos enseña Justamente Por nuestros maestros Espirituales Y no lo que dice Exactamente La Biblia Por eso es que Ustedes me escuchan A mí Ser tan pesado Diciéndoles Hermanos Revisen otra vez Lo que yo les prediqué Vuelvan a leer Vean que está escrito Lo que yo estoy diciendo Porque si no Ojo Ojo No sea que ustedes También estén Frente a un falso maestro Tenga cuidado Amado Cuide su alma Cuide su salvación Cuide su vida De no ser destruido Por falta de conocimiento Ay pero a mí me cuesta Entender No Usted lo que tiene Es vagancia No quiere leer Usted cree que a mí Algunos piensan que Ay el pastor Le debe encantar leer Si amado Yo por supuesto Que disfruto De la lectura Y del conocimiento Del señor Pero usted no se imagina Lo que me cuesta Porque tengo que usar Estos terribles Anteojos Para leer Con un aumento Tremendo Para poder ver Y ni siquiera Los anteojos Estos ya me están sirviendo Me los tengo que hacer De nuevo No es fácil Amados No es sencillo No es sencillo Hay que sacrificar algo Para poder recibir Algo a cambio En algunas cosas ¿Me entiende? Si usted quiere recibir Su vida Dijo Jesús Si usted quiere recibir Su vida a salva Primero piérdala Piérdala Si usted es capaz De perder su vida Por el señor Entonces la ganará Dijo Jesús Esas demandas Son muy fuertes Son muy tremendas Esas demandas Pero es posible Porque nunca el señor Nos va a poner a nosotros Una carga Más pesada De la que podamos llevar ¿Y por qué la podemos llevar? Porque somos personas Potentes Espiritualmente Moralmente fuertes No Las podemos llevar Porque Cristo está en nosotros Y él es nuestra fortaleza Él es el poder En nosotros Que nos ayuda A vencer el pecado La tentación La maldad Y todo lo que este mundo Nos ofrece ¿Me está escuchando amado? ¿Me está entendiendo? Ok Jesús dijo Por su fruto Los conoceréis Por su fruto ¿Qué son los frutos señor? ¿Qué son los frutos? Y el señor respondió En el mismo texto Que estamos leyendo Dice Por su fruto El árbol bueno Da buenos frutos ¿Sí? Verso 18 No puede el buen árbol No puede No puede El buen árbol Dar malos frutos No puede Va contra su naturaleza El árbol malo Da malos frutos ¿Sí? Da malos frutos Es decir Va contra su naturaleza Dar buenos frutos Lo contrario al otro No puede el buen árbol Dar malos frutos Ni el árbol malo Dar frutos buenos Y el 19 Y el 19 dice Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Y echado En el fuego Así que Por sus frutos Los conoceréis Dos veces dijo Jesús Lo mismo Por sus frutos Conoceréis A los falsos Profetas Que vienen A vosotros Vestidos como ovejas Bien ¿Le quedó claro Qué son los frutos? ¿Qué son los frutos? Algunos ya como que La están entendiendo Pero todavía Veo algunas caras Con incógnitas No Todavía no me queda Claro del todo ¿Sí? Muy bien Entonces vamos ahora A Marcos Marcos Perdón A Lucas El texto El texto que anotaron Lucas dice No es No es Buen árbol El que da malos frutos Como diciendo Ah Qué vivo Está diciendo lo mismo Y no lo entiendo ¿Sí? Ni árbol malo El que da buen fruto Pero señor Es lo mismo ¿Sí? Leemos lo mismo Y luego el señor agrega Dice Porque cada árbol Se conoce por su fruto Pues No se cosechan Higos De los espinos Ni de la zarza Se vendimian uvas Es decir Cada árbol Da el fruto Conforme a su especie A su naturaleza ¿Sí? Ya empezamos a entender Un poquito más Ok ¿Y qué dice el 45? El hombre bueno Nos habló todo el tiempo De los árboles Ahora el señor Habla del hombre bueno Entonces ¿De qué estaba hablando Cuando hablaba de los árboles? De los hombres De los hombres Hablaba de los hombres No de los varones Ojo mujeres Hablamos genéricamente De los hombres Hombres Dice El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca lo bueno O sea El hombre malo Va a llegar un momento En que empieza hablando Algo bueno Pero va a terminar Sacando lo malo Que está dentro El lobo rapaz Recuerden Está escondido Bajo el cuero de oveja El lobo rapaz Está dentro Y el lobo rapaz Se auto expone El lobo rapaz Se auto expone Se denuncia solo Se manda al frente Solo ¿Sí? ¿Qué dice el texto? El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo El falso profeta Del mal tesoro De su corazón Saca lo malo ¿Por qué? Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Amén Entonces Aquí ya el Señor Nos dejó clarísimo ¿Qué son los frutos? Cuando dijo Ojo Por los frutos Los conoceréis ¿Qué son los frutos? Los frutos Son los dichos De la boca De esas personas El fruto No es la conducta Porque el falso profeta Sabiendo que es falso profeta Se va a conducir De la forma Más correcta posible Delante de usted ¿Sí? De la forma Más correcta posible Delante de usted Porque sabe Que de esa manera Lo puede engañar Puede ser creíble Por su conducta Sin embargo La palabra Aquí nos enseña Que no es la conducta El hombre malo Da frutos De lo que tiene dentro Y el hombre bueno El buen árbol Da frutos De lo que tiene dentro Por eso De la abundancia Del corazón De lo que tiene dentro Habla la boca ¿Me está escuchando? Habla la boca De la abundancia Del corazón Habla la boca Entonces ¿Qué es lo que yo Debo juzgar A la hora De juzgar Los frutos De una persona? Lo que dice Su boca No como Se conduce Diplomáticamente Sino Que debo juzgar Su doctrina Su doctrina Por eso Jesús A los discípulos Les dijo Cuídense Guárdense De la levadura De los fariseos ¿Por qué? Porque la levadura Es la doctrina De los fariseos El peligro Está en la doctrina De los falsos maestros Y falsos profetas Que Interesadamente Vienen a nosotros Para hacer de nosotros Mercadería Entonces Aflora Y sale Por la boca Lo que hay En el corazón De esa persona Por fuera Parece un siervo De Dios Maravilloso Ay Qué amable Que es mi pastor Qué lindo Que me abraza Ay Qué perfume Que tiene Cuando me abraza Ay Gente que anda Maravillada Con sus líderes No es eso Lo que hay que pesar Es la doctrina Lo que hay que pesar Es la doctrina Ahí está El peligro Amados Ahí está El peligro Vamos a ir cerrando Veamos lo que nos dice Ahora El libro de Apocalipsis Capítulo 2 Verso 2 Jesús Otra vez Hablándole a la iglesia De Éfeso Se aparece a Juan En la isla de Patmos Ya Jesús Estaba glorificado En la presencia Del padre Viene al encuentro De Juan En la isla de Patmos Y le entrega Lo que nosotros Conocemos hoy Como el libro De Apocalipsis El libro De revelación ¿Sí? Y en ese libro El Señor Jesucristo Le envía mensajes A siete iglesias A siete iglesias Y hay una de ellas Que se llama La iglesia de Éfeso A esta iglesia Específicamente Jesús Le dice estas palabras En el versículo 2 Capítulo 2 Versículo 2 De Apocalipsis Les dice Yo conozco Tus obras Y tu ardo Trabajo Y paciencia Y que no puedes Soportar A los malos Eso no es No soportar A los pecadores No Eso es A quienes No hay que soportar Es aquellos Que dicen ser cristianos Y se comportan Como no cristianos ¿Sí? Eso A eso hay que ser intolerante Al que diciendo ser hermano Pretende vivir una vida libertina Y pecaminosa Como si no lo fuera ¿Sí? Eso es lo que Lo que dice aquí Y has probado Fíjense ahora lo que dice Y has probado A los que dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado Mentirosos Es decir ¿Cómo se prueba A un falso apóstol? ¿Qué es lo que ellos examinaron? ¿Cómo lo hallaron ¿Cómo fue que probaron Y hallaron Un falso apóstol? ¿Cómo comprobaron Que era un falso Un falso ministro? Porque los hallaron Los hallaron Mentirosos Una persona mentirosa No es aquella Que omite una información Solamente O te niega algo Sino que el mentiroso Es el que adultera La verdad Una persona mentirosa Adultera La verdad Y eso es lo que Hacen precisamente Los falsos maestros Y falsos profetas Toman la verdad De Dios De la palabra Y la adulteran Para su propio Provecho ¿Me está entendiendo? Jesús mismo Jesús mismo Felicita a la iglesia De Éfeso Porque habían sabido Probar a un falso apóstol A los falsos apóstoles Y los habían hallado Mentirosos El apóstol Pablo Algo sucedió En el ministerio de Pablo Cuando no le creían A Pablo Tampoco Él mismo Fue puesto a juicio Porque pensaban Que era una falsa conversión Que era un espía Pablo Porque antes había Perseguido a la iglesia Entonces ¿Cómo creerle a alguien Que antes había probado La muerte de Esteban? ¿Cómo creerle a alguien Que antes era una persona Que perseguía Y ultrajaba a los cristianos Y los sacaba Iba de casa en casa Los hermanos Enviaron de noche A Pablo Y a Silas Hasta Berea Y ellos ¿Quiénes? Los de Berea Habiendo llegado Entraron en la sinagoga De los judíos Y estos ¿Quiénes? Los de Berea Estos Eran más nobles Que los que estaban En Tesalónica Pues recibieron La palabra Con toda solicitud Escudriñando Escuche Escudriñando Cada día Las escrituras Para ver Si estas cosas Eran así Vamos a ver Si lo que está diciendo Pablo es cierto Dijeron los de Berea Vamos a ver Nos vamos a aplicar A la escritura Nos vamos a A meter a estudiar La palabra En profundidad Para verificar Que lo que dice Pablo es cierto Imagínense Si Pablo Vio a estas personas Como dobles Dignos de doble honor ¿Sí? Dignos de doble honor ¿Por qué? Porque verificaban Que lo que se les enseñaba Era bíblico Estaba escrito Venía de la palabra De Dios Que ellos tenían En ese tiempo No se olviden Que los primeros Que hablaron Del evangelio De la gracia Fueron los profetas Del antiguo testamento Entonces Ellos lo que corroboraban Era eso Muy bien El mismo Pablo Le recomienda A Timoteo Llegamos ya A la conclusión No se preocupe Ya algunos Están que se desmayan No se crea Que mi cuerpo También Ayer estuve Ayer estuve Cinco horas parado Hermanos Con los pastores Hoy Me desperté Me levanté Y las piernas Me semblaban así Como lana No daba más Ahora recién Estaba calambrándome Aquí Estaba parado aquí Me estaba calambrando Ustedes no me ven Ustedes me ven hasta aquí Nada más ¿Saben lo que estaba haciendo yo? Recién Me estaba haciendo Elongación En las piernas Porque me estaba Calambrando No saben Que difícil es Predicar con calambres Pero bueno Aquí estamos Aquí estamos Muy bien Pablo dice A Timoteo En 1 Timoteo 6 3 al 5 Dice Si alguno enseña Una doctrina Diferente Y no Se conforma A las sanas palabras Las de nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina Que es conforme A la piedad Está envanecido Está envanecido Y nada Entiende Está envanecido Y nada Entiende Si alguien Predica una doctrina Que no sea bíblica No entiende Nada Está diciendo Pablo No tiene idea De lo que está hablando Podrá hablar muy bonito Podrá tener oratoria Podrá ser muy convincente Se podrá conducir Pero si no Si no enseña Dice Si no enseña Conforme a las sanas palabras De nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina Que es conforme a la piedad No sabe nada No tiene idea De qué está hablando Y saben cuánta gente Anda dando vueltas Hoy en las redes sociales Así No tienen idea De lo que es el Evangelio No tienen idea De lo que es La sana doctrina De la palabra del Señor No tienen idea Lo único que están haciendo Es arengando Al pueblo cristiano Manipulando Muchas veces A las personas Pero de Evangelio Cero Cero ¿Por qué lo hacen? La pregunta es ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hay gente Que se atreve a decir Dios dijo tal cosa Y Dios no dijo nada? ¿Cuál es ese atrevimiento? ¿De dónde nace Ese atrevimiento? ¿De dónde viene? El mismo texto nos responde Lo vuelvo a leer Dice así Si alguno enseña Una doctrina diferente Y no se conforma A las sanas palabras Las de nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina Que es conforme a la piedad Está envanecido Y nada entiende Si no Escucha ahora Si no Que tiene Un interés morboso Fíjense Estoy diciendo textualmente La palabra Sino que tiene Un interés Morboso En discusiones Y contiendas De palabras De las cuales Nacen Envidias Pleitos Blasfemias Malas sospechas Y constantes Y constantes Rencillas Entre hombres De mente Depravada Que están privados De la verdad Que suponen Que la piedad Es un medio De ganancia Se da cuenta Suponen Que la piedad Puede ser Un factor Que produzca Ganancias ¿Me está entendiendo? Tienen un interés Morboso ¿No se escucha? ¿Me están diciendo Que no se escucha? ¿Sí? Karina Ustedes quizás Tienen problemas ¿Los demás Se escuchan? Ah ¿No se condice Con lo que estás leyendo? A ver Abre tu micrófono Karina Explícanos Abre tu micrófono Ahí O lo abres De aquí Ahí está Ah ok Perdón Primera de Timoteo 6 Primera de Timoteo 6 3 al 5 Primera de Timoteo 6 3 Al 5 Ese es el texto Ok Gracias Karina Ese es el texto Que dice exactamente Esto Que estas personas Tienen un interés Morboso La morbosidad Tiene que ver Con enfermedad Con enfermedad Tienen un interés Enfermizo Con la avaricia Porque dicen Que pueden hacer De la piedad Un factor de ganancias Fíjense Que clarito Nos dice la Biblia Estas cosas Entonces Si usted cae En esas redes Mentirosas Y engañosas No es porque No fue advertido Por Dios Claramente ¿Saben qué Me dijo un pastor A mí un día Que me escuchó Predicar un mensaje Como este Me dijo Vos te estás pateando Vos solo te pateas El asado Me dijo ¿Cómo? Si me dice Vos te estás pateando Solo el asado ¿Y por qué me decís eso? Y porque Con un mensaje Como este ¿Quién te va a ofrendar? ¿Quién te va a poder Respaldar financieramente? Miren Miren Lo que pasaba Por la mente De esa persona Miren Lo que pasaba Por el corazón De esa persona O sea Que ese hombre Entonces Con título de pastor Sube al púlpito A predicar Mensajes Que no Vayan a afectar Su economía Dios mío ¿Sabe qué hermano? Voy a ir más lejos todavía Voy a ir más lejos todavía Si usted Quisiera seducirme a mí Con su dinero Para que yo a usted Le sea tolerante A cosas que Dios no aprueba ¿Sabe qué? Váyase con esos Falsos profetas Y falsos maestros No tengo ningún problema Yo ya le avisé Y ya cumplí Como dice el apóstol Pablo En darle todo el consejo De Dios Ahora Si a usted A usted le gusta eso Vaya Cuando lo terminen Destrujar Y quede hecho pedazo Vuelva Yo lo voy a estar esperando En el amor de Cristo Y lo voy a abrazar Y lo voy a restaurar Pero no es El dinero Lo que nos relaciona A nosotros amados No es el dinero Ojo Debe ser el amor El vínculo Entre los hijos de Dios Jesús dijo ¿Saben cuál va a ser La diferencia Entre ustedes Cuando el mundo Los observe? Cuando vea El amor Entre ustedes ¿Me está entendiendo? Obvio que cuando una iglesia Tiene amor Financia el reino de Dios Sostiene al hombre de Dios Ofrendas Por eso es que no hace Ni falta Hablar de eso Ni falta hace Porque el cristiano Que es maduro Y entendido En las cosas espirituales Miren Solo pregunta Ayer me pasó En el seminario Pastores Después de estar Tres horas Y algo Cuatro horas Enseñándole Un montón de cosas Un pastor Pidió la palabra Y me dijo Uno Dijo esto Pastor Si yo tuviese Que recibir un seminario Con este nivel De conocimiento Y de excelencia Yo aquí Donde vivo En los Estados Unidos Donde vivía Por allá cerca De Estados Unidos Tendría que pagar 500 dólares Como mínimo Y otro Pidió la palabra Y dijo Pastor Si yo Yo siento En mi corazón Que tengo que Ofrendar al ministerio ¿Tiene alguna cuenta? ¿Algún lugar Donde yo pueda Hacer una transferencia? Porque yo tengo La necesidad De ofrendar Invito a todos A que ofrenden Yo no hablaba De dinero En ningún momento Hablé de dinero Jamás hablé de dinero Yo lo único Que estaba haciendo Era compartir Con los hermanos Lo que es la iglesia online Nada más Pero fíjense Como El Espíritu Santo Motiva A las personas Para que pongan Hasta precio Le pusieron al seminario 500 dólares Así que cuando el otro Ofreció ofrenda Le dije Bueno El piso Lo puso el otro Que dijo 500 dólares Para la ofrenda ¿Se da cuenta? Es decir Solo se activa Y el que siembra En el reino de Dios Amado Cosecha 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 Abundantemente Dios no deja Sus hijos pidiendo Usted no tiene por qué Deberle nada a nadie Dios lo va a bendecir Económicamente Ya un día Les voy a hablar de eso Se van a quedar sorprendidos Cuando les hable de eso Cómo Dios bendice Nuestras finanzas Se van a quedar Sumamente sorprendidos Se les van a caer Un montón de vendas Que han traído De otros lugares Un día les dije Bien Pero no voy a entrar En tema Porque se nos está Yendo la hora No quiero Porque entro en ese tema Y se pone escabroso El asunto Ya vamos a entrar En ese tema ¿Sí? Conclusión Terminamos Con este mensaje Nos debemos Ocupar En crecer En el conocimiento De la voluntad Del Padre En su palabra Es la única manera De que usted pueda Filtrar la verdad Porque la verdad Es la palabra De Dios Amén Dice Hebreos 5.12 Al 14 Porque debiendo ser Ya maestros Después de tanto tiempo Tenéis necesidad De que os vuelva A enseñar Cuáles son Los primeros rudimentos De la palabra De Dios Y habéis llegado A ser tales Que tenéis necesidad De leche Y no de alimento Sólido Y todo aquel Que participa De la leche Es inexperto En la palabra De justicia Porque es Niño Niño Pero el alimento Sólido El alimento Sólido Es para los que Han alcanzado Madurez El alimento Sólido Es para los que Han alcanzado Madurez Para los que Por el uso Tienen los sentidos Ejercitados En el discernimiento Del bien Y del mal Les explico esto Rápidamente Les explico esto Rápidamente ¿Quién puede discernir El bien y el mal? Pues el que conoce La verdad Sobre el bien Y sobre el mal ¿Entiendes? Y miren Algunos a esta hora Ya se están preguntando Pero entonces Pastor Yo para discernir Entre el bien y el mal Tengo que conocer La verdad Y tengo que conocer La mentira Tengo que conocer A Dios Y tengo que conocer Al diablo No amado No es así Les pongo un ejemplo Para entenderlo fácilmente Nosotros tenemos Un hermano Aquí en Neuquén Que es gerente De una Una sucursal De un Hipermercado Mayorista Donde van a comprar Todos los minoristas Van a comprar Entonces son grandes compras Mucha mercadería Que se mueve Durante el día Y son grandes sumas De dinero Que se mueven allí Entonces yo le pregunté A él Un día Y le dije José ¿Cómo sabés vos Que todos esos billetes Que entran Diariamente En tu comercio Son verdaderos? Porque mi pregunta era ¿Te puedes meter Dinero falso? De tantos billetes Que entran Te puedes meter Dinero falso Entonces él me dijo Es fácil Yo nunca pensé Que me iba a decir Que era fácil Pero él me dijo Es fácil Para conocer Si un billete Es falso O verdadero Yo solamente Tengo que conocer El verdadero El verdadero Si yo conozco Bien al verdadero Los billetes falsos No me pasan ¿Se da cuenta? Entonces con que usted Conozca a Cristo Y su verdad No necesita conocer Otras cosas Porque todo lo del diablo Se va a notar Va a contrastar Va a dar contra Esa luz que usted tiene De Cristo Y el conocimiento Que usted tiene Y el diablo No lo va a poder engañar ¿Que va a pretender Engañarlo? Si que va a pretender Engañarlo Por supuesto que va a pretender Porque aún a los escogidos Si pudiera Los quiere engañar Por eso Jesús nos dijo Guárdense De los falsos maestros Conociendo la verdad Conociendo su palabra Así que ahora Terminamos Se toma un tecito Si quiere Se pega una ducha Se refresca un poco Y se me pone a estudiar La Biblia Se me pone Miren el otro día Una hermana me mandó Una foto Y me mostraba Su computadora Y me decía Mirá pastor Lo que estoy estudiando Me decía Y miro así Y era el bosquejo De la predicación Era el mensaje Que yo había predicado Ese domingo anterior Ustedes no saben El gozo que me da a mí La alegría que me da a mí Cuando yo veo A los hermanos Estudiando la palabra Amen la palabra Hermanos Estudien la palabra Sacrifiquen horas De sueño De lo que sea Si lo hicieron Si lo hicieron Para estudiar Una carrera profesional Se negaron al sueño Se negaron al descanso ¿Cómo no sacrificar La carne Para estudiar La escritura? Jesús dijo Erráis Ignorando las escrituras Y el poder De Dios Así que hermano No erre más Conozca al Señor Avance en el conocimiento Cada domingo Que nosotros nos reunimos Usted crece 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 Porque el conocimiento Comienza a llenarlo A llenarlo A llenarlo De aquí a un año Usted no va a ser el mismo Usted va a ser otra persona De aquí a un año Miren Aquí Está María La voy a poner por ejemplo A María de Salta María de Salta Disculpame María Si me das permiso Para contar un poquito Tu testimonio ¿Sí? Ok Me está haciendo así Con el dedito Muy bien Voy a expresar Cosas que ella Me ha dicho a mí Me ha dicho Pastor Yo estuve años Años En la iglesia Me han sacado dinero Que usted nos imagina La cantidad De hecho Me contó Inclusive Las cosas Que se compraron Con su dinero En la iglesia Muchísimas cosas Que se compraron Con el dinero Que ella había Puesto en la iglesia Y yo no conocía El evangelio Pastor Me dice Estuve años Y no conocía El evangelio Hoy Estoy aquí En la iglesia online Y en este año Que llego En la iglesia He conocido La verdad He sido libre He sido edificada Espiritualmente A ver María Abre por favor Tu micrófono Que los hermanos Vean realmente Que lo que yo estoy diciendo No tiene nada que ver Con manipulación Ni estoy haciendo Propaganda a María Ni nada ¿Sí? Cuenta María Por favor Lo pecadora Que tú eras Uff Dice María Mi amado Pastor Así es Mis amados hermanos La verdad Me identifiqué Con todos los peores De la Biblia Pero Como le decía El pastor Y como él decía Yo a través De la iglesia Comunidad Cristiana Visión Mundo Conocí la verdad Y esa verdad Me hizo libre Realmente Ahora Sé Lo que es El verdadero evangelio Por eso Fortalezco al pastor Oro por él Porque realmente No he podido Encontrar Durante tanto tiempo Ya tengo 58 años Y Desde los 30 años Que conozco Que recibí al Señor No lo he conocido Sino hasta que Empecé a congregarme En Comunidad Cristiana Visión Mundo Cuando conocí Y doy muchísimas gracias Al Señor Por haberlo conocido Porque creo que Él en este tiempo Lo puso en mi camino Y él sabe Yo le cuento al pastor De los testimonios Que viene haciendo El Señor Conmigo Desde hace muchísimo tiempo Soy una mujer Sola Acá en la tierra sola No tengo marido Con la ayuda del Señor Y tengo ahora Estoy criando un nieto Y Y vivo De lo que el Señor Me da Realmente Porque Yo Conocí la verdad Vuelvo a Repetir Conocí la verdad Soy libre Ahora Soy libre Realmente libre De muchísimas cosas Que estaba Atada Ligada Confundida Confundida Realmente Nunca había conocido Lo que era La palabra de Dios Y a través Y a través de todo Somos Sabemos De los De los De los Devocionales Que el pastor Nos manda Buscarlos Es como le digo Yo tampoco No sé mucho Pero Leyendo la palabra Y voy a los versículos Que nos dan Realmente estoy Conociendo la verdad Pastor Yo le quiero dar Gracias Y no es como dice usted No estoy haciendo Propaganda tampoco Pero es así Por eso Respaldamos La oración Voy a estar En todos los lugares Trabajo Para el Señor A la distancia Pero trabajo Para Él Sé que Primero trabajo Para Él Le sirvo Y es un honor Un privilegio Servir al Señor De diferentes maneras Pero esto es lo que Conocí a través De Comunidad Cristiana Visión Mundo Gloria a Dios Gloria a Dios María dice Humildemente Dice Que ella no sabe mucho Pero en realidad Sí tiene conocimiento Y bastante De la voluntad del Señor Quizás no es una teóloga Sí Pero sí tiene Un buen conocimiento De la Escritura Ahora Hay alguien aquí Que yo No me anticipé A ponerme de acuerdo Con ninguno de ustedes Aquí para invitarles A dar una palabra Pero sí me gustaría Escuchar a alguien Que yo sí sé Que tiene conocimiento Que se crió Al lado de un maestro De la palabra Que ha trabajado Años en el ministerio Pastoral y misionero Que ha viajado Por países Predicando la palabra Sí O por distintos lugares Predicando la palabra Y que hoy es parte De nuestro ministerio Y de la iglesia online Me gustaría por favor Mi hermano Diego Que tú digas Por favor Que ha sido para ti Este año Este tiempo Porque ni siquiera Llevas un año Con nosotros todavía Llevas algunos meses Creo que alrededor De unos 7 u 8 meses Que estás compartiendo Con nosotros Y tu esposa Loli Tus hijos Allí Dieguito Juan Por favor Dieguito Si tú puedes Abre tu corazón Y después te mando Un pago Te hago una transferencia Abre tu micrófono Por favor Bueno pues Le di gracias a Dios Bendito De que Dios sabe muchas cosas Y Tenía que ¿Cómo decir? Me está pendiente De cada cosa Y de cada movimiento Para mí Esto que El conocer El ministerio Es de misión Mundo Para mí Ha sido una cosa Maravillosa Sinceramente La verdad Que gracias al Señor Dios me ha dado Conocer al Señor Hace muchos años Llevo como Conociendo al Señor Bueno Conocer al Señor Cuando tenía unos 22 o 23 años Vine del ejército Y bueno Y Dios salió a mi encuentro Yo fui Conocer al Señor En una reunión Entré siendo inconverso Y salí siendo cristiano Y entonces Bueno pues Así fue Como me fue De conversión ¿Sabes? Yo entré No sabiendo nada De la Biblia Ni sabiendo nada De Dios Y yo salí Entendiendo las cosas Así fue Eso fue Dios me ha dado El privilegio De que he estado Al lado de hombres La verdad Pues que Hace muchísima capacidad Gracias al Señor Como es Es el pastor Príncipe Parker Que es Ahora mismo Está Es un hombre Que ha escrito libros Está trabajando En las asamblas de Dios Aquí en España En el seminario De las asamblas de Dios He conocido A muchísima gente Que muchas veces Mas le decía Pichosco Lo conozco Le decía yo A Mas Y así Mucha gente Lo conozco ¿Sabes? Porque Gracias a Dios Pues llevo ya Como 30 años Que conocí al Señor Y Dios ha hecho Pero lo que es La iglesia Para mí Es expresarla En una En una palabra Te escuchamos Diego José Puede cerrar José Herrera Puede cerrar tu micrófono Por favor Ahí está Ahí está Ahí no hay problema Ahí escuchamos Diego Expresar en una palabra Como nos ha sido Como nos ha sido Administrando En nuestro Pues en nuestro problema De la forma Que cada domingo Disfruto con Con lo que me hablas Hoy para mí Ha sido un manjar Pero no hoy Todos los domingos Que me hablas Es un manjar ¿Sabes? Me han hablado Mucha gente De muchas cosas Pero nunca Me la han Me la han Me la han Planteado de la forma Y he conocido Y conozco a pastores De que tienen Congregaciones Muy grandes Han viajado Por todo el mundo Hombres que han estado Bueno Que Que hemos estado Y yo incluso He estado con ellos Viajando Por Europa Por África Incluso cuando Estuvimos en África Teníamos que hacerlo De una forma Muy Pues Muy camuflados Porque Tenemos el riesgo De que nos cogieran Y nos metieran presos Estuvimos allí Como 20 días Contrastando Con la iglesia Evangélica En África Sobre todo En Marruecos O en Marruecos Pero allí Tenías que andar Muy Con mucha Con mucha Muy Muy discreto Porque si te cogía La policía Ibas a la cárcel Ibas a la cárcel Totalmente Estuvimos allí Contactando Y Y fue una cosa Maravillosa Pero La iglesia Online Que hoy he conocido Creo que ha sido Una etapa Donde verdaderamente Esa etapa Me ha hecho Tanto bien Para mí Y significa Tanto para mí Que De verdad Que Que es algo Maravilloso Te puedo decir Que es Una bendición Y lo digo Con todo Mi corazón Porque Me llenas Tanto Me explicas Tantas cosas Me haces Deternir Tanto La palabra De Dios Es decir Enterarme De tantas cosas De la palabra De Dios Que sinceramente Que sinceramente Me siento Que no sé Nada Que no sé Nada Que es que me siento Que no sé Nada Y de verdad Que he estado Con hombres Muy buenos Muy buenos Muy buenos Muy buenos A lo largo De este He conocido Hombre Muy buenos Pero Ha sido maravilloso ¿Sabes? Y así es como lo expreso Sinceramente ¿Sabes? A lo mejor no he contestado Tu pregunta Quizás no la haya contestado Pero te expreso Lo que hay en mis entrañas Lo que hay en mi corazón ¿Sabes? Es algo maravilloso ¿Sabes? Maravilloso más Y a toda la congregación Les saludo desde aquí A todos Sinceramente Es algo Para mí Os saludo a todos Que me está oyendo Que de verdad Que aquí Soy un hermano de España Cada día De verdad Me encanta más Os aprecio más Y es algo que quiero Quiero Mira El otro día le decía más Yo quiero aprender Porque el pueblo gitano En España Está pereciendo Por falta de Es decir Dios ha traído El avivamiento en España Pensábamos Y tardó Ya un minuto más El avivamiento en España En los años En los años 80 Creíamos que iba a venir El avivamiento Por medio del pueblo gitano Es decir El pueblo gitano No había culto No había reunión Que no se manifestara Dios Con un milagro Con una sanidad Es decir Yo he visto tantas cosas de esas Yo he visto personas De salir endemoniados De venir una persona En fase de terminar Con cáncer Y irse por su pie He visto gente De todas las clases Mi abuela mismo El señor La sanó De una forma Esto Entró En ese estado Cuando ya Entras en el estado Derrumpido Que está ya inconsciente Que entras en un estado De este Y Dios Le mostró A la pastora Una visión Poniéndose Un ángel En cada lado De la cama Le entraron las manos Por la boca Y mostraba Los órganos Podridos Y el señor Pasaba la mano Y este Salió del coma Salió del coma Y al día siguiente Ponerme de comer Es decir He visto muchas Y de verdad He visto muchas sanidades Muchas sanidades He visto Pero Para mí Este es un tiempo Tan hermoso Tan especial Por mí de la palabra Porque mira Me encanta la música Nunca me ha gustado La música En el mundo Ahora me encanta ¿Sabe por qué me encanta? No como música Porque como música No es Me gusta por lo que Dicen las palabras Cuando dice Alaben al señor Adoren al señor Que Dios Sea glorioso Esas palabras Es lo que me llena Pero así es como De verdad Es una bendición Para mi vida Mira he cogido Dos o tres hojas Apuntes Dos o tres hojas He cogido apuntes Porque Y hoy yo Me pongo a estudiar Me pongo a ver Porque me encanta Por eso muchas veces Te hago preguntas Te hago cosas Por esa causa Gloria a Dios Te bendigo muchísimo Soy una persona Muy sencilla Pero Soy muy sencilla Sé que soy muy sencillo Pero Tengo mucho interés En aprender Tengo mucho interés En aprender Gloria a Dios Gracias Dito Señor te bendiga mucho La ofrenda para Diego Va a ser más grande Que para la de María Se tiró unos minutos más Bien Es una broma No vayan a pensar Que está arreglado Yo hago esos chistes ¿Saben por qué? Porque yo pensaba así Antes de conocer a Cristo Cuando yo llegué a la iglesia Pensaba que el pastor Le pagaba a la gente Para que hablen bien Del Señor Y de los milagres Y todo eso Bien amados Ok Gracias Diego Por tu testimonio Ahora Más tardecito Les voy a compartir Miren Algo bonito que está pasando Es que las familias Están reunidas En este tiempo Y están compartiendo juntos Alabanzas al Señor Y Diego me mandó Un testimonio Que les voy a compartir Ustedes Me mandó Perdón Un video Que les voy a compartir Ustedes Donde él está cantando Un alabanza Una adoración al Señor Y es muy gracioso Porque está vestido así Entre casas Con sus hojotas De casa Sus chancletas Y está muy casero el video Pero es una canción preciosa Que él canta al Señor Y se las voy a compartir Para que ustedes también Se gocen en la presencia Del Señor Con esta alabanza Muy bien amados Gracias al Señor Por todo esto Cierro Con el tema Del discernimiento Quien disierne la verdad Es aquel que conoce la verdad Amén Y Jesús dijo ¿Cuál era la clave? En Juan 8 31 y 32 Jesús dijo Si ustedes permanecen En mi palabra Serán verdaderamente Mis discípulos Y conocerán la verdad Y la verdad Os hará Libres Amén Y conocer la verdad Es un proceso Amado Es un proceso Vamos camino a eso Si todos estamos camino a eso Yo tampoco conozco todo No sé todo Es más Como dicen Y no tienen conocimiento Y se sienten vulnerables Escuchen esto Que les voy a decir Dice Primera de Corintios Capítulo 12 Primera de Corintios Capítulo 12 Verso 10 Al versículo 13 Dos Y que todos Nosotros Los hijos de Dios Hemos sido bautizados Por el Espíritu Santo En el cuerpo de Cristo ¿Qué significa esto? La palabra bautizar Significa sumergir Entonces Hemos sido sumergidos En el cuerpo de Cristo Y todos Hemos bebido Del mismo Espíritu Dice Es decir Todos tenemos Al mismo Espíritu Santo En nuestras vidas Y el versículo 10 Dice que Ese Espíritu Santo Nos da discernimiento De espíritu Discernimiento De espíritu ¿Qué significa esto? Hay dos tipos De discernimiento El de espíritu Y el discernimiento De verdad Cuando usted Dicierne en el espíritu ¿Saben lo que pasa? Usted está escuchando Un mensaje Una predicación Que la puede estar dando Un super hombre ¿Sí? Que parece un tremendo Maestro de la palabra Pero dentro suyo Algo está pasando En su espíritu Algo está sucediendo Dentro suyo En su espíritu Y algo lo está Incomodando Y algo le está diciendo Cuidado Cuidado Con lo que estás Escuchando Ojo Pero como usted Todavía no tiene Conocimiento De la verdad Solamente tiene El discernimiento Del espíritu Que hay detrás De esa enseñanza ¿No entiende? Entonces El Espíritu Santo Solo le puede dar Testimonio De que Ojo con ese espíritu Que estás Escuchando allí ¿Sí? Cuidado Entonces ahí hay que estar Atentos Y si hay algo Que no le cierra A usted Si en estos días Usted está por ahí Aburrido Y se pone a escuchar Mensajes en internet O lo que sea Y escucha algo Y tiene esta experiencia Del espíritu De sentirse amonestado Inquieto En el espíritu Atienda a esa doctrina Tome nota Y después me pregunta Para que usted Haga el ejercicio Usted mismo puede Hacer el ejercicio Si usted no sabe Si eso es bíblico O no Lo que está diciendo Después me pregunta Pastor Esto que escuché Está escrito en la palabra O no Así usted mismo Empieza a ejercitarse ¿Sí? Ejercita el discernimiento De espíritu Ahora Para tener Discernimiento de la verdad Tiene que llenarse De la verdad Que es la palabra de Dios Amén Muy bien Damos gracias al Señor Por este tiempo precioso Qué bonito Pasar tiempo con ustedes Qué bonito Pasar tiempo En la presencia De Dios amados El Señor Les bendiga abundantemente Gracias Muchas gracias Por estar atentos Felicito a todos Los que están allí Atentos Prendidos en la palabra Prendidos allí A la escritura Y a la enseñanza Hoy voy a pedirle Que nos despida Con una oración A una hermana Que yo quiero muchísimo Aprecio muchísimo Y que conozco Hace unos cuantos años Atrás Y que es una de nuestras Intercesoras En el Ministerio De Sacerdocio Real Es decir Es mi guardaespalda ¿Sí? Es la que me está Guardando Las espaldas Junto con todos Los hermanos Del Ministerio De Sacerdocio Real Me refiero a mi hermana Indira De Colombia ¿Sí? Una hermana muy querida De Colombia Muy apreciada Por nosotros ¿Sí? Que ha estado también Compartiendo con las mujeres Los días De las reuniones De mujeres Y ha sido de gran bendición Bueno, las mujeres Me han dicho Y me han dado testimonio De que han sido Muy bendecidas Por lo que el Señor Ha entregado Por medio de Indira Así que amada Indira Señor te bendiga Por favor A todos aquí Señor te bendiga Querida Perfecto Amén Amén Igualmente Te bendiga Gracias. Que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos, Señor, a toda verdad, Padre amado, para que seamos, Señor, ese canal de bendición a donde quiera que vayamos, Señor, y que en esta hora, Señor, en el que el mundo está atribulado, Señor, nosotros, Señor, seamos esa luz para el mundo. Padre, que no nos encerremos porque el perfecto amor echa fuera todo temor, Señor, porque nosotros, Señor, tú nos has dado espíritu de vida, Señor, espíritu de amor, Señor, de poder y dominio propio, porque no nos has dado espíritu de temor, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que salgamos, Señor, no en desobediencia de nuestras casas, sino con nuestro testimonio y con la luz de tu palabra, Señor, salgamos a bendecir, Señor, por los medios y los canales que tú nos des, Señor, con tu palabra y tu verdad, Señor, a donde quiera que vayamos, Señor, seamos luz, seamos tu luz, el reflejo de tu luz y de tu gloria, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Señor.